Bien, en esta oportunidad vamos a introducir lo que es el régimen de origen del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, específicamente en lo referido a lo que es la certificación de origen y sobre todo las reglas y los criterios de origen necesarios para emitir un certificado y para verificar y comprobar que nuestras vacancias son originarias. Tenemos suscritos más de 20 acuerdos comerciales y actualmente el Perú se rige o rige cuatro regímenes especiales o sistemas preferenciales, ¿no? Dentro de todos estos acuerdos pueden ver ahí las banderitas. Tenemos tres sistemas de certificación, uno que es que se emite a través de entidades, ¿no? O entidades delegadas por el Mincetur, como son las cámaras de comercio o algunas entidades gremiales que a través de la ventanilla única de comercio exterior expiden los certificados de origen. Tenemos el sistema de autocertificación, aquel que uno mismo declara, el exportador o productor declara el origen de sus mercancías y esto es para algunos puntuales acuerdos comerciales. Y tenemos otro sistema que es el exportador autorizado, en el cual a través de un código o un número de autorización a un exportador considerado frecuente puede tener la autorización para emitir también las declaraciones de origen sin un certificado, solamente expediendo en la declaración la declaración de origen en su factura, ¿no? O algún documento comercial. Dentro del esquema de certificación tenemos el acuerdo de la Alianza del Pacífico que forma parte de los sistemas de certificación por entidades, es decir, este se emite a través de una entidad mediante la BUSE. Nosotros podemos, a través de esta dirección electrónica, poder ubicar el acuerdo, la banderita, damos clic a la banderita del acuerdo de la Alianza del Pacífico y tenemos los textos del acuerdo, seguimos la ruta, damos clic textos del acuerdo y nos va a mostrar todos los contenidos del acuerdo comercial y uno de ellos es el capítulo referido a las reglas de origen, el capítulo 4, reglas y procedimientos de origen. Le damos clic y es donde vamos a obtener todo lo que vamos a impartir para su conocimiento. El acuerdo de la Alianza del Pacífico lo conforman cuatro países miembros, entre ellos el Perú, Colombia, México y Chile, ¿correcto? La autoridad competente para la emisión de certificados de origen es, para el Perú, el MinCetur, que a través de sus entidades certificadoras emite los certificados de origen. La autoridad competente para la verificación de origen es el MinCetur. El procedimiento de verificación es un procedimiento alterno seguido a una certificación o emisión de certificados. Vamos a introducir qué cosas son las reglas de origen que entendemos por reglas de origen. Las reglas de origen son criterios o requisitos que debe cumplir una mercancía para ser considerada originaria de las partes y así beneficiarse de las preferencias arancelarias que se establecen en el acuerdo comercial. Los objetivos es determinar si las mercancías que se exportan califican como originarias. También evitar que terceros países aprovechen los beneficios de un tratado del que no forman parte y eliminar o reducir los aranceles, que es uno de los objetivos primordiales del establecimiento de reglas de origen. Tenemos que recordar que el hecho de que cuando se produzca una mercancía o se fabrique una mercancía, por ejemplo, en nuestro territorio, en el país, por algún productor fabricante que tiene una planta productora, no significa necesariamente que el resultante de esa mercancía producida sea originaria en los términos del acuerdo comercial. Es decir, puede haber sido físicamente producida en el territorio, pero para que sea considerada originaria en el marco de un acuerdo comercial, debe cumplir ciertas reglas que cada acuerdo comercial establece. Y es en ese sentido que vamos a conocer cuáles son los criterios de origen justamente para cuando se produzan mercancías, se fabriquen mercancías. Porque nosotros sabemos que el hecho de fabricar una mercancía, sobre todo aquella mercancía con un grado de elaboración, intervienen muchos materiales e insumos, que muchos pueden ser importados, es decir, no originarios de las partes que se van a comercializar en el acuerdo comercial. Los criterios de origen, en general, son tres. El criterio de totalmente obtenida, enteramente producida, así se llama. El criterio de producidas enteramente, exclusivamente a partir de materiales originarios. Y el tercer criterio es producidas enteramente utilizando materiales no originarios, siempre que la mercancía cumpla con los requisitos específicos de origen. Se llama RE. Entonces, el primer criterio, si ven las fotos, refiere a las mercancías básicas, extraídas, donde se le aplica un proceso de transformación sustancial. Los criterios subsiguientes, si vemos las fotos, también vemos que se refieren a mercancías que hay un valor de producción. Hay un proceso productivo donde intervienen insumos. Entonces, en algunos los insumos son exclusivamente todos originarios, y en el otro son no originarios o originarios. Vamos a explicar en detalle. El totalmente obtenido, trayendo de lo que establece el artículo 4.3 del acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, se refiere a las paltas, ya que en el numeral A, el criterio de origen de totalmente obtenido dice, mercancías vegetales, plantas y productos de plantas cosechadas o recolectadas en el territorio de una más parte. Si vemos, esa es la condición a cumplir, que deben haber sido cosechadas o recolectadas en el territorio. Si vemos, la palta pasa por algún proceso, pero este proceso no es un proceso de transformación sustancial. Al final se exporta la palta. Igual el pescado. El criterio que dice en el acuerdo es el G, mercancías como pescados, crustáceos, moluscos, u otras formas de vida marina extraídas fuera del territorio de una parte por naves pesqueras, incluidas las arrendadas o fletadas, siempre que estén registradas o matriculadas y que marmolen la bandera de hecha parte. Bueno, acá refiere que se puede extraer en el territorio, en el mar que le pertenece al territorio de una de las partes o en territorio internacional, siempre que cumplan aquellas condiciones, la nave, la embarcación, lo que estamos detallando. Pero en sí, el pescado que se extrae, se exporta como pescado. Es totalmente obtenido. También sus derivados, por ejemplo, de la vaca, la leche, de las aves de corral, los productos como la carne, los huevos, de la alpaca, por ejemplo, en el pelo. Entonces, esos subproductos, llamemos, si se exportan en ese estado también natural, forman parte del criterio totalmente obtenido si somos unos exportadores de leche, por ejemplo. A diferencia, si somos exportadores, por ejemplo, de yogur o de helado, ya hay un proceso de transformación. Entonces, ya el criterio es otro. Pero vamos a detallar un poco cada uno. Seguimos con más ejemplos de totalmente obtenido, ¿no? Ya habíamos visto los huevos, los minerales, ¿no? Extraídos. Pueden ser ensacados y exportados. Entonces, este tipo de productos cumplen el criterio totalmente obtenidos. Tenemos producidas enteramente, exclusivamente, a partir de materiales originarios. Acá hay un proceso de producción donde intervienen materiales exclusivamente originarios. Ejemplo, tenemos exportadores, piezas de cerámica decorativas. Los insumos y los materiales son la arcilla, pigmentación, pigmentos de colores, esmaltes para cerámica, ¿no? Con esos materiales yo fabrico este producto, que son piezas de cerámica. Ahora, ¿qué nos dice este criterio? Que tiene que haber un proceso de producción donde todos esos materiales son exclusivamente originarios de las partes, ¿no? De las partes. ¿Cuáles son las partes? Perú y tres países más que conforman este acuerdo. ¿Correcto? Entonces, por ende, el producto es originario bajo el criterio de exclusivamente a partir de materiales originarios. Otro ejemplo. Por ejemplo, camisa de algodón. Tenemos que los insumos son hilado de algodón de alpaca, bueno, de algodón, hilo de coser, botones y broches. ¿Correcto? Entonces, el hilado de alpaca, o en este caso de algodón, hilo de coser, y los botones y broches, todos son del Perú. Entonces, pasan por un proceso productivo y el producto es originario a partir del criterio exclusivamente utilizando materiales originarios, ¿no? Es el resultado de un proceso en el cual se dio en las partes y todos los insumos, todos, materias primas, materiales intermedios, partes y piezas, absolutamente todos, deben ser originarios de las partes. Entonces, la mercancía es originaria bajo este criterio. Tenemos el criterio de producidas enteramente utilizando materiales no originarios siempre que la mercancía cumpla con los reos. Acá hay un proceso, para mercancías que cumplen este criterio, pasan por un proceso de producción, ¿sí? Donde hay presencia de materiales no originarios de las partes. Pueden ser mezcla de originarios y no originarios o también pueden ser todos no originarios. Entonces, acá vamos a ver cómo es que mercancías que se fabrican utilizando materiales no originarios que les llamamos importados puedan calificar como originarias o puedan cumplir las reglas de un tratado que un tratado establece, en este caso, el acuerdo de la Alianza del Pacífico. Acá nos vamos a detener un poco más porque estas mercancías, este criterio es para mercancías que poseen un proceso productivo o generan un valor agregado, mayor, en las que intervienen insumos no originarios, como habíamos dicho. Ahora, los materiales no originarios son los que deben cumplir con los requisitos específicos de origen. hablamos de que este criterio es siempre que las mercancías cumplan con los requisitos específicos de origen, los reo. Entonces, los materiales no originarios que intervienen en el proceso de producción de estas mercancías son los que deben cumplir los requisitos que el reo establece, ¿no? Esos son, ¿no? Y estos requisitos específicos se basan en cambios de clasificación arancelaria se basan en el valor de contenido regional, en algún requisito técnico o en una combinación de ellos. Vamos a ver un poco cada uno de ellos. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por cambio de clasificación arancelaria? Hemos escuchado muchas veces en los acuerdos comerciales, en las reglas de origen específicas, que se habla sobre cambio de partida, que no hizo el cambio de partida o el salto de partida de otra forma llamado, el cambio de clasificación arancelaria, etcétera, ¿no? Entonces, esto refiere específicamente a que, como nosotros sabemos, cada mercancía, cada insumo, cada material, está codificado universalmente en un sistema universal de codificación arancelaria que se llama el sistema armonizado, que quiere decir que tiene un código de números, cada mercancía y así es conocida a nivel mundial, estandarizada a nivel mundial, especialmente hasta el sexto dígito de ese código, es, en otras palabras, el mismo código que se conoce a la mercancía en cualquier país para efectos de operaciones comerciales de exportaciones. Entonces, el código hasta el sexto dígito es el llamado sistema armonizado y los dos primeros dígitos se le llama el CAPIT, los dos subsiguientes dígitos es la partida, por ejemplo, este ejemplo que habla sobre aceituna en esa almohada tiene una partida 20.05, correcto, y los subsiguientes dígitos dos son la subpartida, entonces, este producto tiene una subpartida 20.05.70, así se cuenta. Hasta ahí es el sistema armonizado que comparten todos los acuerdos comerciales. Posteriormente, hay ya unas calificaciones o unas codificaciones que corresponden, pues, ya más regionales, incluso nacionales, cada nación identifica, ¿no? Entonces, lo que en los acuerdos se habla es el cambio de clasificación que refiere, citando este ejemplo, que la clasificación arancelaria de la mercancía final a exportar, se entiende, debe ser diferente, debe tener un código o un número diferente a la del insumo o insumos no originarios que interviene en su fabricación. Y en este ejemplo, citamos a una aceituna en conserva en el lado derecho de la foto y sus materiales o insumos que conforman la aceituna y la sal. Y en este caso la sal es importada, ¿no? Se va a mezclar con agua y va a formar un líquido de gobierno que se va a conservar de esta aceituna. Entonces, la aceituna tiene una partida, así como la sal tiene otra partida arancelaria. Entonces, ¿cuál es el insumo importado para este ejemplo? O sea, el que no es originario de los países de la Alianza del Pacífico sería la sal porque la importan de la INE. Entonces, ¿qué se entiende por clasificación o por cambio de clasificación? Que el código o número arancelario de la de la mercancía a exportar sea distinto al código arancelario o número del insumo importado o no original? Y en este caso es distinto. Como vemos, la sal está clasificada en la partida 25-01 y la aceituna en conserva en 20-05. Entonces, se dice que sí se da el cambio de partida en relación al insumo no originario. Por ende, esa mercancía a exportar es originaria, aún teniendo un insumo como la sal importada. Ese es el cambio de clasificación arancelaria. Vamos a verlo con un ejemplo. Tejido de fibra sintética exportar a Chile. Ese rollo de fibra sintética está clasificado en la partida 5407 y tiene dos insumos, hilado de poliéster y hilado de fibra de modal, cada uno con su partida de arancelario. El hilado de fibra de modal es no originario, tiene la partida 5403. Entonces, como vemos, ese insumo es el no originario. Entonces, como hay un insumo no originario, nos vamos a revisar los requisitos específicos de origen del acuerdo que están en el anexo 4.2 al capítulo 4. Y ubicando en este anexo el requisito que le compete al rollo de tela que estamos exportando, ubicamos en la partida de este rollo de tela 5407.69. Vemos que hay un requisito específicamente para la 5407.69. Y que en la columna 4 dice CP significa cambio de partida. O sea, el cambio tiene que ser a nivel de partida. O sea, a nivel hasta del cuarto dígito. Excluyendo XCL excluyendo una relación de partidas. Si me excluye esas partidas quiere decir que esas no entran en la evaluación. O sea, que esas sí tienen que ser originales. Entonces, si mi lado de fibra modal está clasificado en la 540339, entonces yo veo que me pide cambio de partida y veo en lo que dice exclusión si considera esa partida como para excluirla y no la considera. 5402 se pasa a la 5405. Entonces, como no está en la exclusión, veo que sí está en una partida diferente a la del producto final, porque la del material es 5403 y la de la mercancía final, el rollo de tela es 5407. Una es 03 y la otra es 07. Entonces, sí hay un cambio. No está en el entonces, así es como se lee y se aplica un reo. En este caso, positivo, sí cumple el origen este rollo teniendo un insumo no original. Así es como se aplica. Bien. Hablamos de otro concepto que era el valor de contenido regional y este es el límite máximo para el contenido de insumos y materias primas provenientes de esos paraíces. O sea, es otra forma de verificar cuando intervienen materiales no originarios. Es decir, si la cantidad de los materiales no originarios no representa un porcentaje mayor al que me exige como mínimo que debe tener la mercancía. Y esto se sustenta en una fórmula BCR es valor de contenido regional que simplemente es el valor FOG de la mercancía global final exportar del resto el valor de los materiales no originales y lo divido entre el valor FOG y por 100 es un valor porcentual. Entonces, ese porcentaje me va a representar lo que me pida el requisito, me exija el requisito. Hay otra forma de calcular también es a través del costo neto de la mercancía que es igual se aplica mediante esa variación porcentual. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Qué significa? Este simplemente es cuando en las reglas específicas de origen en ese anexo 4.2 me lo exija que el criterio sea satisfacer un valor de un contenido regional, satisfacer un BCR y me den un porcentaje. Entonces, yo tengo que aplicar de esa forma la evaluación del reo. En este ejemplo, por ejemplo, bomba de agua, exportar a algún país del acuerdo de la Alianza del Pacífico, esa bomba de agua tiene una partida arancelaria, en este caso 84.13, 70, y tiene al lado de derecho izquierdo están los insumos que intervienen, originarios y no originarios. y cada uno tiene su partida arancelaria y además conozco como exportador el valor de cada uno de ellos. Entonces, yo, como hay materiales no originarios, yo tengo que revisar los requisitos específicos de origen que están en el anexo al artículo 4.2 en el tratado de la Alianza del Pacífico. Entonces, me dirijo a ese anexo y ubico el código de la mercancía. En este caso 84.13.70 a nivel de su partida ya hay una regla para esto. ¿Y cuál es la descripción? Las demás bombas centrílicas. ¿Y cuál es el requisito específico de origen? Bueno, aquí en este tratado están bien abreviados, pero ya había mencionado que CP significa cambio de partida, pero me dice O, valor de contenido regional cuanto mínimo 50%. Entonces, ese es el requisito que me da. Pero acá vemos que me da CP que significa cambio de partida. Veré si alguno de los insumos no originarios está de repente en la misma partida. Por ejemplo, las partes de bombas. El insumo tercero dice de los no originarios 84.13 es su partida. Y si vemos es exactamente la misma partida de la mercancía. quiere decir que no se va a producir un cambio de partida porque esas partes que intervienen innecesariamente en mi producto están para mi mala suerte clasificadas en la misma partida. entonces no satisface un cambio de partida pero el requisito me dice o en lugar también puede satisfacer el BCR cuanto mínimo 50%. Yo sé los costos de mis materiales entonces aplico la fórmula valor de la mercancía menos el valor de los materiales no originarios entre el valor de la mercancía por 100 y de acuerdo a los costos calculo y veo que 51% llego sobrepaso el 50% cuanto mínimo que me exige de materiales no originarios o sea de valor de contenido regional entonces la mercancía cumple el reo así es como se aplica para este criterio bien vamos a ver criterios complementarios que es necesario saber y es la acumulación la acumulación significa que materiales territorios originarios del territorio de una o más de las partes que se incorporen a la mercancía en el territorio de la otra parte serán considerados originarios del territorio de esa otra parte o sea yo soy un fabricante peruano de alguna mercancía ese ejemplo de la de la bomba de agua pero una de las partes de mi producto necesariamente no la produzco entonces si la importo de alguno de los países que forman parte de este acuerdo comercial correcto que significa que me dice la teoría que entonces si son originarias probadamente de alguno de los países de la de que forman parte de este acuerdo sería originaria ¿no? entonces así es como se aplica y se entiende entonces vamos a explicar un poco lo que es el concepto de acumulación y también que se refiere a si yo una subparte de mi mercancía exportar la produce con materiales originarios o no dependiendo pero cumple una regla de origen en la otra parte en el territorio de la otra parte del acuerdo por decirte en México y la traigo esa subparte y la ensamblo en mi producto se considero al final toda mi mercancía como originaria por este concepto de acumulación de origen correcto y esto funciona para todos los países conformantes del acuerdo comercial Chile México Colombia entonces ese es el concepto de acumulación y acá se indica que hay una regla que dice que se aplica únicamente cuando el arancel aduanero de la mercancía final será 0% en todas las partes ¿no? cuando o sea se entiende que está consensado la liberación en un acuerdo comercial ¿no? para específicamente una mercancía que sea tratada de igual manera en todos los países otro criterio es este de mínimes permite que las mercancías producidas a partir de materiales no originarios que no hayan cumplido con el requisito específico de cambio de clasificación arancelaria puedan ser consideradas originarias si dichos materiales no exceden el 10% del valor de la mercancía entonces este criterio de mínimes es como una flexibilización a cuando tampoco se produce un cambio de partida arancelaria como ese ejemplo que pusimos de las bombas ¿no? si no hay algún si no se produce el cambio de partida que me exige el reo y tampoco el reo pida valor que satisfaga un valor de contenido regional una mercancía sería pues no originaria pero si hay un criterio negociado en este acuerdo como es el criterio de mínimes ¿qué quiere decir? que si aún uno de los materiales que intervienen no originario no satisface el reo de cambio de clasificación arancelaria o sea su partida su código arancelario no es diferente al del producto final a nivel de capítulo o partida según me pida exige el reo entonces yo podría utilizar aún así ese insumo no originario siempre y cuando no se represente más del 10% de lo que vale mi mercancía si fueran dos en global que no represente el 10% de lo que fuera el valor de mi mercancía entonces eso es para el caso de mercancías textiles la aplicación ya sea permite que materiales no originarios tanto fibras o hilados que no hayan cumplido con el reo de cambio de clasificación puedan ser consideradas originarios si dichos materiales no exceden el 10% de el peso total de la mercancía ¿correcto? bien entonces este es como se entiende el criterio de mínimos que el insumo que no cumplió el reo de cambio de partida o clasificación arancelaria puede utilizarse siempre y cuando no supere el 10% del valor valor de la mercancía y si es una mercancía textil que estoy exportando el de mínimos es sobre el 10% del peso total de la mercancía con relación al insumo no originario que no cumplió el cambio de partida procesos mínimos son establecidos en forma expresa en todos los acuerdos que no se aceptan como procesos o operaciones que permitan calificar como originario una mercancía procesos mínimos aquellos procesos que no transforman sustancialmente una mercancía que no la modifican tanto así que cambie su partida arancelaria o su código arancelario no lo va a modificar como vimos de repente en el primer ejemplo de la falta solo hay un proceso de limpieza calibración tallaje y ese es un proceso mínimo y acá hay otro tipo de operaciones mínimas como conservación para garantizar que los productos se mantengan en buenas condiciones durante su transporte divisiones y agrupaciones de bultos lavado limpieza retiro de polvo de óxil planchado o prensado si yo plancho las prendas exportar operaciones de pintura y pulido si le cambio el color a algún refrigerador entonces estas operaciones no van a transformar una mercancía por eso se entienden como procesos mínimos es decir que estas operaciones si se aplican en una mercancía exportar no va a afectar el origen de la mercancía que se está exportando juegos y surtidos el juego será originario si cada uno de los componentes del juego o surtidos son originarios cada una de las mercancías que la integran deben cumplir los requisitos de origen para que el juego sea considerado originario si el juego surtido está compuesto tanto por mercancías originarias y no originarias será considerado todo el juego originario siempre que el valor de las mercancías no originarias interviene no exceda el 12% del valor total del juego para tipo de mercancías que se exportan a nivel de juego que quiere decir que si todos los componentes de ese juego son originarios de las partes pueden ser originarios de México o de Chile o se consideran las partes bajo el criterio de acumulación que había mencionado entonces si todos los componentes son originarios el juego o surtido es originario pero algunos componentes pueden ser no originarios dependiendo entonces como se aplica es que si el componente no originario no excede el 12% del valor total del juego una suerte de mínimo una comparativa ¿no? entonces así es como se tratan las mercancías juegos o surtidos envases y materiales de empaque para la venta al pormenor no se toman en cuenta si están unidas o contienen a las mercancías a comercializar salvo que se comercialicen por separado o sea todos los las empaques que se tratan mercancías al pormenor ¿no? al retail las cajas los envases por decir una mermelada es el envase de vidrio un yogur el envase de plástico o una camisa es la caja esos son los envases y materiales de empaque que quiere decir con esto que no interfieren en el origen o sea esos empaques pueden ser originarios de cualquier parte del mundo con materiales de cualquier parte del mundo ya que el producto es el que está dentro el que está clasificado con un código arancelar es el que está adentro y ese es el que tiene que cumplir la regla de origen en algunos casos dice cuando la mercancía tenga que cumplir una regla de valor de contenido regional en algunos tratados esos empaques si son considerados para hacer el cálculo del valor o sea se considera el valor del material y esto es para algunas mercancías específicas de repente con muchísimo valor que también el empaque no sea un empaque simple de una caja que se descarte sino algo que forme parte también de la mercancía conservarlo entonces ese se entiende que ese envase también tiene un valor y tiene que contagiarse pero en la regla general es por ejemplo todos los productos totalmente obtenidos que se exporten sus empaques no interfieren en el origen de una mercancía los que cumplen también cambio de partidas tampoco entonces en regla general no interesa el origen del empaque materiales de embalaje y contenedores para embarque en ese sentido tampoco los materiales de embalaje y contenedores de embarque utilizados para el transporte de una mercancía no serán tomados en cuenta para calificar el origen este es mayor más entendido los materiales de embalaje y todo no interfiere de dónde es el origen de estos accesorios repuestos herramientas los accesorios repuestos herramientas entregadas con la mercancía deberán ser tratados como original o sea aquellos kits repuestos o accesorios que vengan y se vendan con la mercancía no interesa el origen de estos o sea que esos insumos o esas herramientas aquí pueden ser originales de otras partes el producto es el coche en este ejemplo siempre que el valor debe ser los habituales y se estén facturados con la mercancía no estén facturados por separado transporte directo las mercancías deben ser tapotadas directamente entre las partes la parte exportadora y la parte importadora pasarles directamente pero ya sabemos que las mercancías atraviesan territorios intermedios entonces nos dice que las mercancías en tránsito a través de uno de los países que no forman parte del presente acuerdo con o sin transbordo o almacenamiento temporal serán originadas siempre que no sean objeto de alguna operación fuera del territorio de las partes que no sea la carga descarga fraccionamiento o cualquier operación necesaria para mantener la mercancía en buenas condiciones y permanezcan bajo control de autoridades aduaneras ¿cómo se acredita el tránsito trasbordo? en el caso cuando hay tránsito o transbordo con el documento de transporte tales como la guía aérea el conocimiento de embarque la carta a porte normalmente está detallada la ruta que interviene de México Panamá Perú entonces con esto ya digo ha pasado por Panamá y ese es el comprobante de acreditar que la mercancía satisface el requisito del tránsito directo pero cuando hay un almacenamiento en un puerto intermedio parte con el documento de transporte o el documento aduanero de control que esa autoridad intermedia emita diciendo que la mercancía ha estado bajo custodia entonces ese es el según corresponda documentos emitidos por la autoridad aduanera u otra entidad competente que de conformidad con la legislación del país que no es parte acredite el almacenamiento bien vamos a hablar un poco del certificado de origen la certificación de origen en el marco de este acuerdo comercial es emitido a pedido del exportador a más tardar en la fecha del embarque de la mercancía o sea el exportador es el que emite el certificado es decir es el que está responsable de la emisión del certificado pero lo emite a través de las entidades ¿no es cierto? a través de la autoridad competente y más tardar en la fecha del embarque de la mercancía ¿no? también se permite la emisión retrospectiva o sea la emisión posterior cuando ya despaché la mercancía y se fue sin un certificado yo puedo emitir posteriormente un certificado de origen si es que no se emitió debido a errores omisiones involuntarias u otras circunstancias que la parte exportadora considere justificada o se demuestra a la autoridad encargada de emitir los certificados de origen que este no fue aceptado manteniendo el periodo de origen original o sea si no se emitió por algún olvido o alguna situación en el momento de la emisión y se tuvo que despachar la mercancía se puede emitir posteriormente o cuando se emitió un certificado pero ese certificado lo observaron por algún motivo entonces puedo reemitir otro certificado posteriormente esas son las condiciones y pues acá tenemos el formato que hay un formato negociado establecido en el acuerdo comercial de certificado de origen y este formato debe ser emitido está establecido en el anexo 417 del acuerdo y también hay un instructivo para su llenado tiene una validez de un año desde que se emite y ampara la exportación de una o más mercancías al territorio de una de las partes y debe emitirse en la fecha de emisión de la factura comercial o con posterioridad a ello o sea en la fecha de emisión de mi factura posterior puedo emitir hasta antes del embarque como se mencionó y tiene una validez de un año este es el formato y esto se emite a través de las entidades delegadas la pregunta es la siguiente la pregunta es de Macarena Vélez su consulta es la siguiente ¿dónde puede encontrar los requisitos de reglas de origen por partida arancelaria? se encuentra en el mismo acuerdo comercial en la dirección que se indicó en el anexo al artículo 4.2 que es en la página inicial que habíamos mencionado acuerdoscomerciales.gov.pe damos clic a la banderita del acuerdo de la anuncia del pacífico damos a textos del acuerdo ¿no? textos del acuerdo y ahí vemos el capítulo 4 que está seleccionado en esta presentación que es reglas de origen y debajo de ese link hay un anexo de las reglas específicas de origen y ahí están todas las reglas de las partidas que está considerado o están negociadas en este acuerdo comercial nosotros ubicamos en relación a nuestra partida de nuestro producto cuál es la que le corresponde entonces acá hay un link en exactamente capítulo 4 y acá está anexo debajo del capítulo 4 que está en el recuadro punteado en rojo inmediatamente debajo está el link de los requisitos específicos de origen en ese es el que encontramos y buscamos a través de nuestra partida ancillaria de nuestra mercancía yazmín soy fer su consulta es la siguiente cuánto es el porcentaje permitido de mercancías no originarias si es que mi producto son abrigos y lo que importo son hilos y botones ahí pues como necesariamente tenemos que dar clic a este justo este link que acabo de mencionar entonces ubicamos tengo que saber cuál es el número el código ancillario de cada una de esas mercancías que necesito analizar y ubico en base al ejemplo que habíamos dado acá a través de ese código qué es lo que me pide el requisito entonces ahí me va justamente en el ejemplo que había puesto ahí me va a identificar cuál es el porcentaje de repente puede enviar un correo para darle si tiene los números de sus partidas de alguna forma en todo caso esa es la forma ubica ese clic ese link tiene que conocer cuáles son los códigos de sus partidas ancillarias que debe quiere verificar cuál es el porcentaje si es que me piden porcentaje también entonces con ese código dando clic entrando a ese anexo de los requisitos específicos de origen yo ubico el rango donde está incluido mi código arancelario puede ser que sea un código exacto en mi partida o un rango de partidas en el cual pertenezca mi partida de mi producto y veo qué es lo que me dice en la columna 4 qué es lo que me pide CP significa cambio de partida no sé C cambio de capítulo o si me pide un porcentaje si es que me pide un porcentaje ese si es que no le repite solo tiene que satisfacer el cambio de partida o sea tengo que saber si tengo insumos no originarios tengo que también saber el código arancelario de esos insumos no originarios agradecer sobre todo a ustedes y agradecer la presencia y el interés particular de los asistentes de los usuarios exportadores potenciales exportadores nosotros estamos para resolver sus dudas a través de ustedes y también a través de la dirección de la unidad de origen y bueno alentarles a que sigan capacitándose en estos temas y crezcan su interés exportador que es importante para el desarrollo del país muchas gracias a ustedes siempre con el pueblo gobierno del Perú